Miércoles, mira, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ay, no! Miren, hay un parque. Ay, Chama, jure, a ver, ¿viste una sombra ahí? ¿Son unas calaveras? Chama, sí. No, hombre. ¿Escuchaste eso? Mis diablillos, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y miren con quién estoy. Nada más y nada menos que Anikad. Ustedes no saben cuánto yo esperaba verla, poder grabar. Con ella, sé que ustedes lo habían pedido muchísimo, así que aquí se las traje. Aunque creo que este ya es el segundo video, ¿verdad? Que este ya es la segunda parte que grabamos juntas. Sí, sí. De muchos que se vienen porque nos van a ver como tres semanas juntas. Exactamente, así que tiene bastante, bastante contenido. Dale un grandísimo like a este video. Comenta si te gusta vernos juntas para que vengas a visitarme más seguido, por favor. Dejen allá 50.000 likes para que yo vuelva a venir. El día de hoy nos juntamos estas dos mujeres para grabar un video que es un clásico, por así decirlo. Sí, bastante. De hecho, tiene tiempito ya. Exactamente. Vamos hoy a utilizar una aplicación muy, muy antigua que por un tiempo estuvo totalmente prohibida y desaparecida. Pero como nosotros somos bastante curiosas, estuvimos buscando y la aplicación volvió a aparecer, ¿verdad? Volvió a aparecer. Y con cosas nuevas, aparentemente. Exactamente, tiene una nueva actualización y es nada más y nada menos que Randonautica. Así que hoy vamos a grabar varias locaciones, algunas en mi canal y otras en el canal de Ani. Así que no olvides cuando termines de ver este video, pasarte por el canal de Ani a ver su parte también, porque esto apenas comienza. Esto se va a poner bueno. Son las 6 de la tarde y ahora es que nos quedan lugares misteriosos por visitar. Para los que no lo sepan, que a lo mejor muchos no conocen Randonautica porque fue algo que pasó hace tiempo. Randonautica es una aplicación que básicamente te da direcciones al azar dependiendo de la vibra que tú busques. O sea, como que tú tienes que pensar en algo y supuestamente lo llamas con las energías. Algo así tenía entendido yo que era hace tiempo cuando grabé. Sí, tal cual. Y ellos te mandan solo a locaciones que hayan ocurrido eventos cuánticos. O sea, que haya una actividad paranormal en algún momento de la vida. O sea, no se sabe si la actividad paranormal fue reciente o fue muy antigua. Pero solo te mandan a momentos, como dice Ani, y que tú estés conectado a ellos. Pero siempre, siempre hubo actividad paranormal en ese lugar. Sí, como lugares terroríficos, como lugares que te den miedo, ¿no? Exactamente. O bueno, creo que si tú lo intencionas como algo bonito, lo logras. Pero no va a ser caso de nosotras. No, no, nosotros necesitamos adrenalina, aventura. Así que nada, yo digo que empecemos a buscar estos sitios. Sí, sí, emocionada. Sí, sí, vamos a empezar ya. Pues bueno, ya que yo descargué la aplicación y lo primero que nos aparece es ubicaciones aleatorias impulsadas por eventos cuánticos. De lo que les estábamos hablando, ¿vieron? Exactamente. Adéntrense en lo desconocido y descubra el mundo de una forma completamente nueva. Aterrador. Raro. Sí, rarísimo. Con el primer generador de ubicaciones aleatoria impulsado por eventos cuánticos. Oh my God. Oh my God. Ay, Dios mío, vamos a ver a dónde nos manda esto. No, y si antes era sin actualizaciones, tan aterrador, imagínense con cosas nuevas, debe ser peor todavía. No sé si recuerdan, pero cuando Randonautica salió, hubo muchos casos, una maleta con un cadáver adentro. Ay, la maleta con un cadáver adentro. Sí, este, un lugar donde habían asesinado a una persona. O sea, lugares muy, muy fuertes y de hecho, por tanta polémica, la cerraron, la prohibieron. Y ahora de nuevo, entonces es como que, ¿será que la gente no se ha dado cuenta que la abrieron de nuevo? No, porque no se ha hecho viral, ahorita lo hacemos viral nosotros, imagínense. Ajá, prepárense, denle like a este video. Denle like y venlo mucho y compártanlo. Ajá, bueno, aquí dice, vamos a viajar intencionalmente a un lugar aleatorio que ha demostrado ser extraño e interesante para millones en todo el mundo. Ok, ok. Ok, me gusta. Ajá, dice que podemos generar la ubicación con anomalías y tres tipos de cosas. Sí, porque puntos ciegos yo creo que era el que no funcionaba. Ajá, anomalías era el de cosas creepy fuertes. El atractor dice que es un área densa. De puntos aleatorios, o sea, puede salirnos cualquier cosa tonta. Cualquier cosa y en vacío área escasa, o sea, como que casi nunca te consigues nada muy fuerte. Pero miren, este que dice poder. El área más anómala de los puntos aleatorios, claro, esa es la que queremos. Esa es la que queremos. Esa es la que tiene el power. Ok, vamos entonces a darle. Ay, no, estoy nerviosa. Generar. Uno, dos, tres, ¿estás lista? Dale tú, dale tú, dale tú. Deja que tu mente se manifieste. Visualiza tu intención. Terror, terror, terror. Aterrador. Feo. Creepy. Miedo. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Ok. Ah, pero no nos dice nada. O sea, no lo vamos a escurrir hasta que vayamos. No. A tractor de anomalía. Comenzar viaje y ya. Ok, nada. Vamos al carro y vamos a perseguir esto a ver qué sale. Exacto, ni siquiera sé a cuánto tiempo está. Vamos a ver. Está a nueve minutos. Aceptable. Relativamente cerca, así que vamos a descubrir qué hay ahí. Ay, mamá, mamá. Yo no sé si tiene algo que ver, pero desde que empezamos a utilizar randonáutica, mi Apple Watch se está volviendo como loco. Me está diciendo que hay unos materiales magnéticos cerca que no dejan que funcione. O sea, una cosa loca. Nunca en mi vida me había pasado, no sé si se ve, pero anda como vibrando, o sea, se volvió loco de pronto. Pero qué loco, ¿será que entonces sí hay como algo que se activa en el teléfono que afecta a los demás aparatos? Porque el sistema de Apple está hecho para detectar cosas raras. O sea, tiene un sistema de seguridad muy increíble, así que si lo dice por algo, ¿eh? Sí, sí, de verdad está muy extraño. O sea, literal, mi Apple Watch se quedó totalmente inhabilitado. No funciona. Qué raro. Rarísimo. Ay, no, ya me asusté. Acabamos de llegar. Nos trajo a una urbanización cerrada, pero según lo que estamos viendo aquí en el GPS del carro, no es en una casa, sino en un lugar de agua, o sea, algo que tiene agua. Pero no podemos entrar con el carro, por supuesto, entonces lo voy a dejar estacionado y tenemos que ir a pie a ver qué es lo que hay ahí, si realmente hay algo, pero como Isana nos marcan un punto de agua, como un lago parece más bien. Sí, miren, les voy a mostrar. Miren, ¿ves? Dice que hasta aquí uno llega en el carro, pero este es el punto generado, está en el agua. Se ve azul, así que asumimos que es agua. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Tengo miedo, pero vamos. Yo también. Vamos, vamos. Bueno, vamos aquí llegando. Chama, ¿y esto qué? ¿Aun túnel? No sé. Ay, esto está todo oscuro. ¿Quieres que prenda la luz? Sí, mejor. Miren esto. O sea, se ve demasiado creepy y el punto es al final. No, chama, ¿y ya nosotras hicimos algo con un lago, con lo de la llorona y eso no salió bien? Así que no me gusta para nada que sea un lago justamente otra vez. Sí, está raro. Bueno, nada, pero ya estamos aquí, vamos a darle. Ay, santa madre. Ay, no, no. Locuras que solo hacemos tú y yo. Ay, ya ni tengo miedo. Ay, yo también. Y no veo nada con esta luz aquí. Con esta luz, sino que me va a caer. Ay, no. Sin esta luz no se vería nada. Nada, nada. Es que no hay nada que alumbre esta parte. Ay, si nos sale un cocodrilo, chama. Ay, no digas eso. Miércoles, mira, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ay, no! Esos son gusanos, chama. Creo que son gusanos. Chama, eso... ¿Qué? Eso parece... ¡Qué asco! ¡Asco! Chama, eso parece... ¿Eso es pasta o son gusanos? No, creo que es pasta. Chama, qué asco. Pero se ve muy asqueroso. ¿Quién echó esa pasta? ¿Qué fue eso? Chama, sí se escuchó un ruido clarito. Sí, se escuchó un ruido clarito. Ay, no. ¿Qué más hay aquí? Chama, déjame chequear aquí el teléfono. A ver, mira, dice que justo... Que estamos en el punto, ¿verdad? Sí, dice que estamos justo en el punto. O sea, que nos trajo un vómito. No entiendo. Pero este agua se ve... Chama, sí, está turbio. Y esto está todo aquí solo. Que mejor nos mudamos, Ani. Sí, a mí tampoco me está gustando mucho la situación. Y no, y a nosotros nada más se nos ocurre hacer este video así ya tan de noche. ¿No podíamos explorar esto de día? Sí, no. Tenía que ser de noche para tener más adrenalina. Primer reporte. Un vómito slash pasta slash lombrices. Sí, en un lago después de un túnel oscuro. A lo mejor a medida que busquemos más va a ser peor. A lo mejor puede ir aumentando la intensidad. Puede ir aumentando. Aunque ya va. Mira, este árbol no lo ve como extraño. Ay, sí. Miren esto. Este árbol se ve como muy viejo, no sé. Mira, pero es que ya va. ¿Qué? Son como unas luces. Yo pensaba que era otra cosa. Tienen como amarradas unas luces. Qué loco. Cuidado con el vómito. Ay, sí. Vamos a pedir entonces la segunda ubicación. Y vamos a darle nuevo a poder. Ahora te toca a ti. Vamos, por favor. No me dejes mal como la primera vez. Mira, respira y enfócate en tu ubicación. Vamos. Terror, creepy, miedo. Punto generado. Ahí se generó algo. ¿Cuánto tiempo está? A siete minutos. Hasta siete minutos. Ok, no está tan lejos. Ok, ok. Vamos entonces. ¿Quién tiene ganas de ver más vómito? No, yo no quiero ver más vómito. Yo tampoco, que sea algo más aterrador que un vómito. Sí, necesito algo, no sé, real o no. Es aterrador masqueroso. Mira, justo cuando activo randonáutica, me sale esta advertencia. Y empieza a vibrar el Apple Watch, el reloj. Empezamos raro. Uy, uy, uy. Eso es lo que puedo decir, que empezamos muy raro, o sea, yo no me esperaba a ver ahí un vómito. O sea, como que una anomalía sí es, pues, porque de que nos conseguimos con algo, nos conseguimos con algo, pero la cosa es como que... Pero recuerda el concepto, algo tuvo que haber pasado ahí para que Randonáutica nos mandara a esa ubicación. Ay, es verdad. ¿Alguna energía paranormal estuvo en ese lugar? En realidad, creo que historias así en lugares que nadie ve, hay demasiadas, o sea, puede pasar cualquier cosa. Sí, tal cual. Nos vemos allá. Y hemos llegado a la segunda locación. Y esta está peor, o sea, peor de lo que yo me imaginé. Honestamente, esta sí me da miedo. Horrible, horrible. Es como una especie de bosque, ¿verdad? Sí. Parece como un bosque con una valla, como para que no pases hacia el lado del bosque, pero... Exacto, o sea, está prohibido pasar, pero obviamente tenemos que entrar. Miren, déjenme mostrárselo. O sea, miren esto. Miren, se ve completamente solo. Y súper grande, ¿verdad? Sí, demasiado. Y miren, aquí está la cerca esta, que bueno, que vamos a tener que pasar porque por aquí no hay entrada. Adelante, las damas primero, vamos. Ay, suena madre. Oh. Ok. Toma aquí la camarita. A ver. Ay. Oh my God, ahí viene la policía. ¿Cómo que viene la policía? ¿No escuchaste? No, 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 pero no. Por nosotras no creo. No, no. Espero que no. Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué nos mandó hacia este lugar? Ay, esto está bien feo, Ani. Sí, me da miedo que nos salga aquí un bicho, una cosa. Entre los animales y los espíritus, yo estoy temblando. Sí. Ya me dice el letrero de ahí, ¿qué dice? No sé, vamos a ver. No dice nada. Qué raro, ¿verdad? Debería decir algo. Pero es raro, es como si lo hubieran recién pintado. Ya, Maya, yo veo como unos tubos. ¿Será que eso es un parque? ¿Un parque? No, no creo. No, sí es. Porque veo como un pasamanos. ¿Veo un pasamanos? Por si esto es como un bosque, Ani. Bueno, es la entrada de un bosque. Bueno, pues parece que Anita es un bosque, ¿por qué? Ay, sí. A lo mejor está... Mira, esto debe estar abandonado. Mira, muestra. Miren, hay un parque. What the fuck? Mira, ve, te dije. ¿Y para qué los mandaste a este parque? Ay, Chama, jure, ¿haber viste una sombra ahí? Era nuestra propia sombra, me asusté. Ay, no, qué asusté. Chama, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Ay, no, Chama. Pero mira, y estas atracciones aquí están rarísimas. Mira eso, mira. Chama, qué atracciones tan raras. Yo nunca había visto unas atracciones de parque así, mira. ¿Cómo funciona esto? Chama, la loca. Chama, yo no le encuentro mucho sentido a eso. ¿Se da para poner los pies? Yo me imagino, pero está raro. Y fíjate, este tobogán de acá, mira. A ver. Ese que está aquí atrás. ¿Esto qué es? ¿Qué es un tobogán? ¿Qué es eso? O sea, mira, eso no tiene forma ni de tobogán, ni de sub y baja, ni de nada. Sí, está muy raro. Mira, también hay unos columpios. Mira eso, Ani. Chama, son cosas rarísimas, ¿verdad? Rarísimas. Yo nunca había visto un parque así. O sea, uno se sienta aquí. ¡Oh! ¡Ay! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Oh, my God! Ah, no, pero sí está divertido. ¿Está divertido? Sí, está divertido. Lo que no está divertido es la oscuridad y los sonidos que estamos oyendo. Eso no está divertido. Pero ¿sabes qué? Ya va. Agarra aquí un momento para buscar la locación exacta. Porque yo todavía no estoy segura si Randonautica nos mandó aquí o al bosque como tal. Déjame ver. Chama, la verdad que sí no lo habíamos pensado. Aunque yo creo que a lo mejor es el parque, pues. Es lo que me hace más sentido. No, mira. Es un punto exacto hacia el parque. O sea, más bien nos alejamos. Ok. A ver. Es un poquito más. ¡Ay, mira! Es justo en el medio aquí. Eso que parece como un chupón de bebé. ¿Verdad? Sí, es rarísimo. ¿Qué es esto? Parece un chupón. Ah, mira, la abuela. ¡Ani, ani, ani! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No sé. Chama, ¿y eso? What the fuck? Agárralo. ¡No! A mí me da miedo. Chama, agárralo, agárralo. Agárralo tú. ¿Pero qué es esto? Es como pasto. Ay, yo pensaba que era otra cosa. Son como unas tablitas de madera, parece. Más bien, mira, es madera. Ah, no, entonces estamos paranoicas, Chama. No, pero ya, aquí hay como una cuerdita. ¡No! Mira, hay unos... Son unas calaveras. Chama, sí. Agárralas, agárralas. A ver. Pero son súper chiquiticas. Parecen de... ¿Cómo de qué? De pajarito. De rana. ¿De qué? Chama, ¿qué? Sí, son calaveras. ¡Qué loco! Chama, ¿y qué hacen? Unas calaveras en un parque. Explícame. Ya el parque está lo suficientemente aterrador. Todavía si fuera Halloween me lo plantearía, pero ajá. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con un parque? No, no. Viste, yo te dije que iba empeorando, Chama. La primera ubicación es como más relajada y ya después es peor. Exacto, no. Yo creo que ya deberíamos irnos, Ani. Mira, esto se ve demasiado solo. Chama, sí. Está muy feo esto aquí. Esto parece sacado de las creepypastas que tú echas de... De verdad, parece... De los toboganes y las cosas. Si esto fuera rojo, es la creepypasta del tobogán rojo. Chama, yo creo que es mejor seguir con la siguiente, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ay, ya va! ¿Qué? ¿Qué? Chama, ¿lo escuchaste como un sonido de cuando alguien pisa hojas? Ay, no, vámonos, vámonos, vámonos para el carrito. De verdad, ya me puse nerviosa. Ya, corre, corre, corre. Y hemos llegado a la tercera locación de la noche. Pero yo te digo que yo esta no la entiendo. Nada, ¿viste? No, no. Y ya nos... A ver. Y estoy viendo la locación y literal ya estamos aquí. Pero lo que hay es, mira, un letrero. Un letrero, mira. Dice Deering, Deering State. ¿Será que googleamos qué es ese letrero? Porque yo no sé. Sí. Déjame buscar acá. Lo que sí se ve esto es bastante creepy. Sí, está todo solo, ¿verdad? Ajá. A ver, busca qué es. Mira, mira, mira. Esto dice, este lugar ha tomado fama por la gran actividad paranormal reportada en sus espacios. De hecho, es aquí donde cada año hacen el recorrido para cazar fantasmas. E incluso permiten a los visitantes llevar sus propios dispositivos de radar. Mira, es un terreno de mucha mística. En donde vivieron los primeros nativos americanos del área. Por lo que quienes han estado ahí hablan de la energía sobrenatural que se siente en el ambiente. Literalmente, no les estoy mintiendo. Miren, o sea, no sé si ahí lo ven. Sí, ahí se ve el artículo. Ay, no, Dios mío. Mira, sí, es el mismo nombre. ¿Escuchaste eso? Chama, sí. Vino de allá el ruido. Vino de allá atrás. ¿Era qué? No, no, Ani, vámonos. Vámonos, vámonos de aquí. Sí, yo creo que ya, 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 ¿verdad? Ay, no. Ay, sí. No, 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 vámonos. ¿Escuchaste otra vez, verdad? Sí, 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 sí. No, vámonos para acá. No, dice que hay actividad paranormal, es peligrosa. Además, estamos tú y yo solas, vámonos. Con razón, con razón. Corre, corre, corre.